El Festival de la Amistad de las Ramadas Hay flores, hay arreglos, hay chocolates, hay regalos, hay adornitos, hay cajitas también para adornar Hay desde 5 bolivianos, 10, 15, de todo precio Quisierles feliz Día de la Amistad y Día del Amor Joyeritos y collarcitos y algunas cajitas Les invito aquí al mercado La Nueva de las Ramadas Que vengan a comprarse cosas para Día de la Amistad, para regalar a sus familiares Por ser Día de la Amistad ahora que todo el tiempo nos han ofrecido esa gran amistad Y hoy estamos escogiendo unos regalos para nuestros amigos Hay opciones para elegir cualquier regalo para los amigos Debemos ser bien amistosos como fue nuestro señor Él trajo el amor y la amistad a todo el mundo Les invitamos a este mercado que vengan a hacernos compras Que les esperamos con mucho amor Y les ofrecemos cosas naturales, cosas artesanales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!